¡Sacúdelo! ¡Venéalo! ¡Venéalo y sacúdelo! ¡Sacúdelo con sabor! No esperaba tanta, tanta dicha de este día, de festejar el cumpleaños de Ramón Rojo Villa La Changa. Agradezco mucho a Alex Salas, aquí está nuestro amigo Charmín, está también, cómo no, la gemela fantástica. Todo el grupo que hace presente, gracias a los clubes de baile que hoy nos visitan. ¡Ándale! ¡Ándale! El payasito changuero. Una servilleta por ahí que nos puedan presentar. ¡Venéalo! ¡Venéalo! Muchas gracias con tus eventos y con tu música, pásese la bonito, le mando un fuerte abrazo y lo mejor para usted. ¡Me le mando! Richard TV presenta... ¡Y este es el sonido tropical de los diplomáticos del Ecuador! ¡Con mucho cariño! Voy a tener que tomar Copitas de olvido Para poderme arrancar Para poderme arrancar Porque ya lo he partido C4 es un zapedo de alto Es un alciso Voy a armarme de valor Voy a armarme de valor Para ver si así Que raspe la guarachara acá dice Copitas de olvido Copitas de olvido Bríndeme por favor Soy un mal querido No era esa cumbia pero Felicítame a Robert Rojo Villa Es su cumple Diego Olivares Diego y los Diegos de Atizapón de Zaragoza Esta es la gaita número uno Que nos solicitaron Vamos a bailar con sonido Chongo Nos dice Así Changa Chongo Así es la diferencia Richard TV La gaita número uno Sonido Oye oye el tambor Vamos, negra, a bailar En la gaita, mi amor Vamos, negra, a gozar Alexis A gozar la gaita Y su esposa y su niño Omarcito Ahí está el don Ahí está el don Arriba y su abordo Maramela Raus Valmiroi Que se quedó amarrado de la cama Hasta Santa Teresa De su hijo Ulises Son de oriente Arturo Salazar Esta noche con Ramón Rojo Villa Chan, 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 chan Richard TV Mi nieta Chabeli Ya vienen mis nietas Que ricura, que ricura Oye, oye, el tambor Vamos, negra, a bailar Para Carmen Martínez Vine, me debía olvidar la del nicho O la de Como Nadie De Indelmaro Claro que sí, Camerita Martínez Salud para Tulito Bar Nos está viendo Josué Rojas Chabelita, Jacob Esta noche en el cumpleaños de la Changa La gente de Tultitlán Nos está viendo Isabela Jacobo Para Viris Chávez La gente de Tultitlán Con la Changa Echelo Marcito Gaité Gaité Que ricura Se va Pero suelta Oye, oye, el tambor Vamos, negra, a bailar Está realizando Se va Se va Hola, que tal mi gente Soy Wilson Manjoma Saoco Qué bonita Guaracha Con la Changa Esta es la Guaracha Sonido Changa Vieja Vamos a matar La rata Para Son de Oriente Amigo Arturo El ingeniero Alex Alex Para Charnil Dice Ajá Se casó Con madre Gata Con mi compadre Michin Este feliz Matrimonio Tuvo su Trágico Fíjido La cosa Empezó Señores Y fue por Culpa El Michin Dice Llevaba un mes De casado Sin nada Y nada Se oye a decir Llevaba un mes De casado Sin nada Y nada Se oye a decir ¿Cómo dice? Según dicen los vecinos La gata Estaba cansada Porque mi ching Día a día Que bonita Guaracha Sabroso Porque mi ching Día a día Una rata Le llevaba Vieja Vamos a matar La rata Mejor me coge Un rato Pero mi amor Yo no sé Dónde se ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ven no me coge La rata Mejor me coge Un rato Enseñame A mí en el piano A mí en el piano Ven no me coge La rata Mejor me coge Un rato Venga ese sabor Pero mi amor Yo no sé Cómo es que son Échale don Ven no me coge La rata Mejor me coge No es un rato Vaya, vaya, vaya Para Mariano Sonat Colonia Ruiz Cortines Coyoacán Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese ritmo Esta es la guaya Sonido Changa Vieja Vieja Vamos a matar La rata Bueno mi amigo Cucucumbias Cucucumbias Ahí viene ese ritmo Venga ese ritmo Venga ese ritmo Venga ese ritmo Chido Ramón Miremos este chamaco Cómo me dice Chido Ramón Échale Échale Vieja Vamos a matar La rata Esta es la guaya Sonido Changa Bueno Raúl ¿Qué pasó? Bueno Se formó El polo Ajá Vieja Vamos a matar La rata Dice Se va Se va Dedicado Para ProSalsa Mejor me coges un rato Pero mi amor Yo no sé Me coges un rato Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Música 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 Música